A Fidel Solo le puedo decir descanse tranquilo hermano, ya usted tocó con sus manos el presente y por venir. Pero si puede seguir guiando al pueblo cubano, reflexione más mi hermano, no nos dejes confundir. Se nos acerca otro abril, hay muchos haciendo bulla, y cualquier idea suya siempre es mejor que un fusil. ¡Gracias por ver el video! Sigue el árbol de renovada fuerza, al saber de esa vía eterna, admirado y sin olvido. Has trascendido más allá de la hazaña y de los sueños, más hermosos y orgullosos que has vivido. Invicto sigue el verbo, consecuente se resiste, igualdad no hace diana al centro del enemigo. Agudas verdades se palpan día a día, verdades tremendas. Ayer profecías, dichas por ti, por tu nombre, guerrero bueno y se escuchan. Diez águilas tristes fallaron su rabia, diez águilas tristes no invundan a un pueblo que contigo, por siempre, victorioso se viste. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!